... Esta mañana en la introducción, si alguno recordáis, yo os explicaba que este congreso tenía dos grandes perfiles de participantes. Por un lado, las grandes consultoras, a Deloitte o a Price, y pequeñas boutiques, como es el caso de Younoke, como es el caso de Espiral. Y en ese caso debemos inscribir también la ponencia de Alberto Rayo. Alberto Rayo trabaja en Flash Shop, que es una empresa que tiene un concepto muy interesante y sugerente, que lo que trata es de hibridar, tanto en el e-commerce, la venta física y la venta por internet, que él ahora os va a explicar. Muchas gracias. Hola. ¿Sí? Perfecto. Con permiso. Antes de empezar. Bueno, pues gracias a Fernando y a Juan Ángel, igual que a toda la organización de hoy, Mediterráneo, por invitarnos a este evento. Y bueno, él me ha presentado bastante bien. Yo soy miembro de una empresa que se llama Flash Shop, que realmente es una plataforma que lo que hace es integrar el comercio electrónico dentro del comercio físico. Suena raro, así de repente. Nosotros realmente nos consideramos un poco unos niños malos dentro del sector e-commerce, porque cuando todo el mundo está dando por muerto el comercio físico y todo lo que se oye, hay gente realmente apasionada augurando la destrucción de todas las tiendas y que en unos años se comprará todo a través de internet, pues nosotros quizá por romanticismo o quizás porque hemos visto alguna cosa diferente, pero creemos que no va a ser estrictamente así. Creemos que va a haber un reequilibrio de las tendencias. Seguramente el e-commerce tiene muchísimo camino por recorrer y cogerá seguramente mayor cuota, pero también creemos que las tiendas físicas tienen muchas opciones para combatir esto y para también defender su parcela, digamos para mantener o incrementar el valor añadido que ofrecen a día de hoy. Entonces, bueno, pues el concepto de la ponencia es básicamente cómo internet puede ayudar al comercio tradicional. Nosotros lo hacemos desde la óptica del desarrollo de una plataforma que permite esto. Nosotros lo que hacemos realmente con esta plataforma es permitir que las tiendas en su superficie física puedan ofrecer una pasarela, un portal al comercio electrónico. Entonces, voy a explicaros paulatinamente cómo se hace esto, cómo pensamos que podemos aportar, el e-commerce puede aportar valor a las tiendas y en un momento determinado seguramente os podré explicar mejor el concepto de Flash Shop porque así, tal como lo he dicho, soy consciente que no quedará seguramente claro. Bueno, lo primero y principal es que sepáis que nos encontramos en un momento en el que el consumidor ha cambiado, está cambiando y cambiará más su proceso de compra. El mecanismo psicológico, el íter que sigue el consumidor para realizar la compra, desde hace unos años ha variado mucho respecto al que tenía durante decenios previamente. Nosotros ahora consideramos que el consumidor ya no es tan sensible a la publicidad, evidentemente la publicidad es necesaria, tiene que haber un estímulo, pero ahora el consumidor tiene mecanismos mucho más democráticos para poder informarse, con lo cual el acceso a esa información, el acceso a comparaciones, el acceso a opiniones, análisis, críticas sobre productos es algo que está al alcance de cualquiera con lo cual el tiempo que nos consume hacer esa revisión antes de la compra se ha convertido en algo cercano a cero y eso cambia, determina completamente el proceso de compra. Por lo tanto, contamos con que el consumidor a partir de ahora, antes de ir a comprar, se informa porque le es mucho más fácil hacerlo y esto determina todo lo que ocurre después. Nos vamos a centrar en cómo este cambio del consumidor se puede aprovechar para mejorar nuestra eficiencia y nuestro retorno en la inversión en las tiendas físicas. Bueno, ya es donde estamos con esta presentación. Realmente, os introduzco una palabra un poco rara para los que lo oímos por primera vez, bueno, más que una palabra, es una perífrasis, que es lo que se llama el momento cero de la verdad, que es un término acuñado por Google, que todo el mundo conocéis, no tanto a lo mejor como el momento cero de la verdad, pero es un término que se inventa Google hace unos años para explicar todos estos mecanismos que se producen en la cabeza del consumidor antes de ir a comprar. Esto realmente viene derivado de un término más antiguo de marketing acuñado por Procter & Gamble, que es una de las empresas más grandes a nivel de producto y marketing del mundo, americana, por supuesto, como casi todas, que acuñó un término que llamaba el primer momento de la verdad, que básicamente era cuando tú comprabas. Pues bueno, ahora nosotros hablamos del estímulo, que es la publicidad, hablamos del momento cero, que es cuando tú te informas, y ahí es donde entra toda la tecnología que manejamos cotidianamente, y luego hablamos del primer momento de la verdad, que es cuando tú compras. Y eso, ese cambio que ha habido, esa aparición del momento cero, es importantísima para todos los profesionales del marketing electrónico, digamos, digital. Y bueno, sin más, aquí lo que hemos hecho es un esfuerzo... ¡Oipa! Esto tiene trampa, ya es el segundo que veo que se cae. Hemos hecho un esfuerzo de recopilar los diferentes procesos por los cuales la tienda puede incorporar tecnología digital a un coste relativamente asumible y que le permita obtener un retorno de la inversión. A ver, vamos a ver, o es una o es otra. Vale, perfecto. Bueno, para empezar, tenemos que asumir esto como dogma, ¿no? Porque no sabemos por qué, pero tenemos que decir que existir en Internet es importante. ¿Vale? Esto hay que asumirlo y ahora, en los siguientes puntos, lo desarrollaremos. Pero tenemos que hacer un salto de fe aquí y pensar que eso es así. Como es importante, pues ya que esto es importante, vamos a dar facilidades nosotros desde el mundo físico para que se nos conozca en el mundo virtual. Pues, básicamente, hay muchísimas tiendas que adolecen de falta de información. Es impresionante como cuando se tiene página web, no siempre se cuida detalles. Evidentemente, si lo hace en un equipo profesional, sí que se hace, pero muchas veces se descuidan detalles como indicar claramente los horarios, indicar las marcas, los productos que distribuimos, indicar teléfono y dirección de contacto, posibles promociones y eventos que se hagan, son cosas que realmente a veces pasan desapercibidas o cuesta demasiado encontrar. Y esto es un punto realmente básico. O sea, empezamos con esto porque existimos en Internet y eso es importante. El hecho de no poder localizar las tiendas fácilmente, cuando hablamos de cadenas con un número importante de tiendas o esconder demasiado las herramientas para hacer esa búsqueda, pues, bueno, es algo que deberíamos de controlar perfectamente porque es realmente importante. A ver, esta no la he puesto yo. A ver... Hago un ajuste aquí, rápido. Voy a sacar el pincho. O meter otro. Disculpadme porque son gajes de la tecnología. Vamos a ver. Vamos a ver... ¿Me puedes bajar mi...? Tengo que hacer una reparación en Dio y en directo. Sí, seguramente al pasar el archivo no ha copiado bien. Y me ha dejado con una presentación súper amena de dos diapositivas. Yo creo que me vais a necesitar todos porque esto es capacidad de síntesis. Vamos a intentar recuperarlo, si no, seguiré a capela. No hay problema porque hago como su majestad y me traigo los papelitos, o sea que no hay problema en seguir. Pero si puedo, os lo amenizaré con la información visual. No, no, no. A ver. No, espérate que pruebe. No, espérate que pruebe. Vale, perfecto. Parece que esto... Sí, sí, sí. Vale. No, déjalo, déjalo, lo voy a dejar aquí, por si acaso. Espera a ver si lo tenemos aquí. A ver. ¿Dónde? Ah, sí, 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 sí. Vale. Se hizo la luz. Perfecto. Perdona por la interrupción. Bueno, como hemos comentado que es importante estar en Internet, es importante que nos localicen, que sepan quiénes somos, qué hacemos, qué distribuimos, a qué nos dedicamos, qué servicios realizamos. Como estamos en Internet, ahora hay que hablar de cómo llegar a nosotros y, entonces, en ese punto tendremos que hablar de los canales específicos para llegar a nosotros. Como ahora, estas jornadas estaban integradas también dentro del concepto de e-mobility, según nos comunicó la Federación de Calzado, pues nosotros nos hemos centrado, habría algo más que decir, pero como nos vamos a centrar exclusivamente en los, digamos, los canales más innovadores que vienen a estar relacionados con la movilidad y la movilidad está relacionada con los móviles o con tabletas. Por lo tanto, os voy a hablar ahora de los canales específicos para móvil o tableta. Si nosotros ya tenemos un, existimos en Internet y tenemos un sitio web, podremos analizar las visitas a ese sitio. Cuando analicemos las visitas a ese sitio, sabremos qué tipo de dispositivos acceden a nuestro sitio. En el momento que más del 5% de nuestras visitas sean a través de aparatos móviles, de alguna forma, nos tenemos que empezar a plantear rápidamente si podemos implementar un canal de acceso específico o más específico que cubra las necesidades del móvil. Porque si no lo hacemos, automáticamente creamos un agravio comparativo con nuestra competencia. Si nuestro site, nuestro sitio web es incómodo de ver, automáticamente estamos empujando al consumidor para que busque en otro sitio que le será seguramente más grato. Entonces, para enfocar el canal móvil, básicamente tenemos cuatro herramientas, que al final en realidad son dos. Porque hablamos del sitio específico para móviles, lo que se llamaba M-Site, sitio M o sitio móvil, que tenía unas ventajas y es que se diseñaba es proceso para el móvil, con lo cual la carga de gráficos, la cantidad de datos, la ubicación de los iconos, todo estaba pensado exclusivamente para el móvil. La desventaja es que tienes que crearlo a posta, con lo cual tienes que mantener dos tipos de sitios, el normal, digamos, para acceso por ordenador y el móvil, y el del móvil. Y es un canal de acceso que tiene una ventaja importante porque te da un alcance enorme, quiero decir, el 100% de los usuarios de móviles accede con el móvil a internet. De móviles, smartphones, con perdón, porque eso realmente hay que matizarlo. Frente a tan solo un 45% que lo hace a través de aplicaciones. Imagino que todo el mundo tiene claro el concepto de navegador frente a aplicación. Los navegadores son universales, de alguna forma, puedes acceder a cualquier tipo de dirección o de URL. Sin embargo, las aplicaciones te las tienes que descargar previamente, con lo cual automáticamente tu mercado de objetivo de público bajará. Y hablamos de un 100% frente a un 45%. El sitio web para móviles, el inconveniente que te crea es que tiene una dedicación exclusiva y realmente la apariencia no suele ser tan bonita como la de un sitio web de desktop normal, de ordenador. Entonces, con el tiempo, se ha ido superando este concepto y se han desarrollado lo que llamamos sitios web responsive, que lo que hacen básicamente es que con la misma URL en el lenguaje de programación se introducen unos parámetros que hacen que detecte, cuando detecte el dispositivo que accede a ese sitio web, automáticamente reubica toda la disposición de los iconos y los menús. Con lo cual, obtenemos una visión optimizada con el mismo alcance, con la misma facilidad que un M-Site, pero de una forma única. Digamos que el sitio responsive vale para cualquier tipo de acceso. La desventaja que tiene es un poco más cara en el desarrollo, tarda un poco más de tiempo, porque, lógicamente, hay que pensarlo más. Y tanto el M-Site, o el sitio específico para móviles, como el responsive, son sistemas que no permiten interactuar con todas las funcionalidades del móvil. Entonces, no podemos aprovechar ni la cámara, ni los contactos, ni el acelerómetro, ni los vídeos, ni el audio que tiene el móvil, y que nos permiten dar una sensación muchísimo más de disfrute al utilizar un smartphone potente, como puede ser un Samsung de última generación o un iPhone de última generación. Con el sitio web eso se perderá, pero tenemos la otra ventaja de que es universal. De alguna forma, el acceso es a todo el mundo. Y luego hay otro condicionante. En el momento que nuestra conexión a Internet sea mediocre o no exista, el sitio deja de funcionar, tanto uno como otro. Esto es una cosa que tenéis que valorar a la hora de elegir. Personalmente, yo apostaría en el 95% de los casos al sitio responsive como una solución óptima. Porque luego tenemos la otra opción, que es la opción de la aplicación nativa o aplicación híbrida. Ahora os explico la diferencia. La aplicación nativa, básicamente, es una aplicación que se desarrolla en el mismo lenguaje de programación que utiliza el teléfono. Con lo cual tenemos, básicamente, cuatro a día de hoy que puedan importar. Principalmente, iOS de Apple, Android de Google. Son los dos principales. Se llevan el noventa y tanto por ciento del mercado en España. Y luego, en menor medida, tenemos el Windows Phone y tenemos algo de BlackBerry. R, R y M. El problema que tiene esto, la ventaja es evidente. Utilizamos toda la potencia del sistema del móvil para disfrutar con la app. Hacemos una aplicación para nuestro negocio que, realmente, aprovecha todo lo que pueda dar de sí el móvil. Y, realmente, el potencial de prestaciones de una aplicación nativa es el óptimo. La desventaja que tiene es que la aplicación nativa hay que descargársela. ¿Tenéis una idea de cuántos millones de descargas se hacen a día de hoy en el iTunes Store o el App Store? Hablamos ahora mismo de 2.700.000 apps al día en España. O sea, eso es brutal. Algo desorbitado. La competencia en ese app, en ese app market, digamos, de alguna forma, es que hay tantos nombres, ya los cambio, los lío, al final es el mercado de las aplicaciones. Es brutal. Con lo cual, si yo, como empresa, invierto un dinero en la creación de una app, tengo que tener muy claro que mi cliente la va a usar. Y la va a usar de forma recurrente, muy a menudo, porque como no la utiliza a menudo, ni se la descargará, ni le aguantará en el móvil más de un mes. La media que daban, hay varios estudios en este sentido disponibles, públicos, pero la media de aplicaciones que tenemos en el móvil, aparte de las que son obligatorias por el propio móvil, son 20. De esas 20, utilizamos 8. Y hablamos de que hay más de 900.000 aplicaciones ahora mismo en el mercado de Apple y más de 900.000 en el mercado de Android. O sea, y yo, como particular, tengo 20, 20, 23, 8 al mes. Quiero decir, hay que valorar mucho una inversión en una aplicación porque tenemos que tener claro que nuestro negocio corresponde a un tipo de negocio que permita esa recurrencia, ese uso habitual, porque si no, ni nuestros clientes más fieles la van a poder tener en el teléfono. Y os digo que además es una pena porque cuando uno invierte en esto, por vanidad, las aplicaciones más bonitas son nativas, son aplicaciones para tu móvil. No buscas un sitio M, un M-site o un sitio responsive, ¿no? Pero bueno, la aplicación híbrida es muy parecida a la nativa, pero la diferencia es que está programada en un lenguaje de navegador, con lo cual no puede aprovechar todas las virtudes de nuestro teléfono, ¿vale? Es una aplicación un poco híbrida entre una página web y una aplicación nativa. A efectos prácticos, por no entrar en tecnicismos, lo que os puedo decir es que su coste de mantenimiento es algo inferior porque hago solo una aplicación para todos los teléfonos, ¿vale? Una aplicación híbrida te vale para Apple, para Android, para RIM, para Windows Phone, o sea, es polivalente. Pero el único sentido que yo le veo es cuando tenemos realmente un uso muy habitual y cuando tenemos muchísimos datos que cambian constantemente, porque entonces el mantenimiento es más sencillo, porque al final lo que hago yo es mantener un sitio web del cual la aplicación híbrida succiona los datos, se nutre de ese sitio web, con lo cual a mí me es más sencillo de mantener. Por lo demás, no hay más razones para tenerla. Es importante, sobre todo, el concepto de las pocas aplicaciones que se tienen en el móvil, porque es una cosa que se pasa por alto muchas veces y nosotros conocemos muchas empresas que se lanzan a invertir en desarrollar sus aplicaciones para tablet o para smartphone y luego quedan ahí en el mundo zombie de los millones de aplicaciones que hay por ahí, sin descargas. Ya me da miedo a tocar esto por si la lío otra vez. Si en cualquier momento surge alguna pregunta que realmente os parezca oportuno, no tengo ningún problema. Si veo que es largo, la pospondremos al final. Pero si alguna cosa queda un poco por entender, pues me lo decís y así lo podemos afrontar inmediatamente. Punto número tres. Bueno, pues los servicios de localización. Tened en cuenta que aquí estamos hablando del mundo físico. En el mundo físico, el ratio de conversión, que comentaba antes mi compañero, bueno, compañero de Saje, es muy importante. Pero es que en el mundo físico el ratio de conversión del cliente que entra y compra oscila entre un 20 y un 90%. ¿Por qué tanta diferencia? Pues porque en el sector moda hablamos de un 20 o un 30% de conversión. Quiero decir, 3 de cada 10 personas que entran en la tienda acaban comprando. Pero si vamos al sector verdulería es el 90%. El 90% que entra en una verdulería acaba comprando algo de fruta. ¿Vale? Entonces, en todo caso hablamos de un ratio de conversión muy alto. Sabéis que en internet el ratio de conversión, a pesar de ser mucho más amplio el acceso de personas, el ratio de conversión es bajito. 0,5, 0,3, 0,6. Bueno, aquí hay gente que seguramente sepa más que yo de esto y me podría corregir. Pero sé que en todo caso hablamos de ratios muy bajitos. Entonces, es importante que utilicemos todos nuestros medios para hacer que la gente venga a nuestra tienda. Y como estamos hablando en este caso de cómo internet ayuda a las tiendas, pues lo primero que podemos hacer es dar incentivos para que la gente venga a nuestro local. A nivel de ejemplo, hay cadenas de hoteles que, por ejemplo, te premian por hacer lo que se llama un check-in dentro de sus instalaciones. El check-in no es más que un registro a través de aplicaciones muy conocidas tipo Walla o tipo Foursquare que te permiten, pues básicamente se convierte en un boca a oreja. Yo hago check-in, mis amigos reciben que yo estoy en el hotel Hilton, por ejemplo. ¿Quién me da mi Hilton? Pues el Hilton, a cambio, me permite estar un par de horas más por la mañana el día siguiente. Cosas tan sencillas como esa. Pues en vez de hacer el check-out a las 12, te lo dejan hacer a las 2 del mediodía. Bueno, algo es algo, ¿no? Es gratis. Por otro lado, también existen programas más desarrollados de fidelización que incitan a la gente a que vaya a las tiendas. ¿Por qué? Porque les dan premios. Esto aún es algo bastante desconocido en España, pero en Estados Unidos, que son muy fans de los cupones y de ese tipo de recompensas gratuitas, pues la gente va loca por estas cosas. O sea, si yo por ir a mi tienda te doy algo, aunque sea puntos, ya los canjearé algún día, pero yo puntos los quiero, son gratis. Entonces, todos estos programas, unidos con aplicaciones de localización que funcionan de la siguiente forma, si yo estoy paseando a menos de 500 metros o un kilómetro, eso se define por la aplicación, de tu local, si tu local está adherido a esta aplicación, pues básicamente la aplicación me va a filtrar una notificación. ¿Vale? Las notificaciones te dicen, pásate por aquí y tendrás café con churros. Es algo que te incite o pásate por aquí que tenemos un evento. Todo eso son programas que la tienda tiene que estar, tiene que ser consciente de su existencia, porque seguramente, además, estos años se está empezando a ver movimiento en España. Todo esto el año pasado o el anterior era prácticamente desconocido, pero esto está empezando a florecer. ¿Vale? Ya empiezan a haber empresas, muchas de Madrid extranjera, otras nacionales, que empiezan a hacer pinitos con el concepto de facilitar la localización de la tienda. ¿Por qué? El que entra en la tienda, compra. En alguna medida, compra. Y eso es importantísimo en las tiendas, no tanto en Internet. Bueno, muy vinculado con esto, tenemos herramientas gratuitas como Google Places, que aún es una grandísima desconocida para un porcentaje importante de las tiendas, de los comercios. Google Places lo que permite, básicamente, es que, hablo de comercios en general, porque es servicios o es producto. Al final, lo que haces es darte de alta dentro del local business center. Tú pones Google Places en Google y te llevará directamente al acceso. Y, básicamente, consigues eso, pues que tu negocio se convierta en una especie de brújula, o como se llame eso, una paredita, y cuando la gente busca, hace búsquedas, cada día más las hace con componentes locales, por ejemplo, restaurantes japoneses, Elche, automáticamente te sugiere. Y lo bueno es que Google Places, también de forma gratuita, permite las opiniones. Y, a día de hoy, volviendo al concepto del momento cero de la verdad, para nosotros lo que nos cuente el que quiere vender importa mucho menos que lo que nos cuente el que ha experimentado lo que vende ese comercio. Entonces, personalmente, yo cuando busco un restaurante fuera de mi ciudad, como todos me parecen iguales, el único factor que tomo en consideración, dos, la distancia y las opiniones. Así que nos garantiza que pueda llevarnos tráfico de una forma o de otra. Y esto, además, es gratis, con lo cual es un poco absurdo, por lo menos, no echar enojeada. Tened en cuenta, además, la importancia del uso del móvil, porque el móvil, a diferencia del ordenador, está siempre con nosotros. El síndrome de salgo de casa sin el móvil casi es peor que salgo sin la cartera, porque tengo más información y tengo más de mi vida en el móvil que en la cartera. Si llevamos el móvil a todos lados, si además los negocios pueden acceder a nuestro móvil a través de notificaciones, ¿por qué no hacerles fácil que puedan llamarnos? Si es que es el mismo instrumento, el de recibir que el de emitir. Entonces, es importante que cuando nos demos de alta en cualquier tipo de listado, que el teléfono salga de forma prioritaria y que busquemos si hay alguna forma, porque puede ser que algún listado no sea automático, de permitir las llamadas con un clic. Porque esto no siempre es automático. Entonces, hay que tenerlo muy controlado. Respecto a esto, también he de decir que cuando hacemos una campaña pagada, sabemos que podemos diferenciar entre campañas que se hacen enfocadas al móvil y campañas que se hacen enfocadas al ordenador. Entonces, esas herramientas hay que controlarlas porque lo que hay que tener en cuenta es que mi público objetivo, cuando va con el móvil, tiene posibilidad de ir a mi tienda. Cuando está en casa, es un proceso mucho más complejo. Si yo estoy a las 12 de la noche en mi casa y recibo alguna información porque estoy buscando en internet, difícilmente me va a empujar a la acción de la misma forma que me empujará si recibo esa información cuando estoy en la calle. Entonces, cuando hacemos ese tipo de campañas o campañas de AdWords, o sea, de lo que llaman SEM, que es búsqueda pagada, invertimos en eso, tengamos en cuenta el poner siempre indicadores de ubicación, porque eso ayuda a que la gente con el móvil pueda trasladarse más rápidamente o en un momento dado tener ese momento de impulso. Bueno, seguimos con otro punto importante de cómo ayudar a las tiendas a través de internet y el punto de las opiniones que hemos mencionado previamente. En internet es algo totalmente normal, estamos muy acostumbrados. Conforme han pasado los años, antes era más complejo orientarse entre las opiniones, pero cada día más se está estructurando más esos puntos de referencia. Todo esto lo podemos llevar a la tienda. O sea, nosotros en las tiendas, Flash Shop, de hecho, en las tiendas coloca kioscos. Los kioscos, al que le parezca rara la palabra, no son más que tablets. Antiguamente los kioscos eran unos mamotretos tremendos que funcionaban con Windows y con un ventilador y era una cosa así muy fea que se ponían a estaciones de metro o de tren o aeropuertos, pero ahora los kioscos funcionan con un tablet porque la tecnología permite diseños súper esbeltos. Entonces, si tenemos medios digitales en la tienda, vamos a dejar que la gente acceda a las opiniones, a las análisis, que tenga la información, porque si la gente accede a nuestra tienda y se siente informada, le vamos a quitar muchísima motivación para ir a buscarlo fuera. Porque básicamente cuando estamos en la tienda es cuando estamos con el humor de comprar, con las ganas. En casa ya dependerá de las personas y dependerá de filias y fobias, pero es realmente más difícil dedicarse a comprar que no cuando estás realmente en un centro de eso, básicamente de compra. Además, en las tiendas tenemos la ventaja de poder contrastar el producto, poder asesorarnos por gente. No sé si os habéis encontrado alguna vez en la situación de no saber qué decidir frente a una pantalla del ordenador, porque muchas veces las decisiones necesitas un poco el empuje. Es decir, estoy leyendo bien, no fiarte o no fiarte, que eso ya lo estamos superando bastante, pero sí el ser consciente de que no te estás equivocando. Y eso es una cosa que en el comercio físico se puede aprovechar muchísimo, porque ahí están, para algo están los vendedores y dependientes, porque son los que teóricamente tienen la formación para asesorarte en eso. También, evidentemente no lo he mencionado, pero están los me gustas del Facebook, que funcionan muy bien para recomendar. Hay muchas cadenas grandes que ya están simplemente informando de que esta falda tiene 3.344 likes. Entonces, al final la gente somos un poco así, somos gregarios por naturaleza y si les gusta a 3.000 personas, yo la tengo que ver bonita también, de alguna forma. Punto 7, los programas de fidelización. Pues realmente el programa de fidelización lo podemos definir como los vales, los cupones, las promociones, los regalos. Existen hace un montón de años, pero son más típicos del norte de Europa o de Estados Unidos que de los países latinos. La llegada del móvil a nuestras casas, como comentaba antes Jorge, el 66% de los teléfonos en España son móviles. Permiten que podamos tener toda esa información, no en una cartera toda arrugada y que se te caducan y te olvidas y yo voy al Carrefour y me he olvidado, por Dios, los 5 euros de leche. No, lo tenemos en el móvil y entonces sin ningún esfuerzo, donde hay cupones y hay programa de redención de cupones o de canje de cupones, yo puedo hacer uso de ellos, con lo cual esto va a ser una cosa que va a ir a más de una forma espectacular. Y aún estamos acostumbrándonos y tardaremos años. Pero no tenéis que perder de vista la existencia de esos cupones online que se canjean offline, en el mundo físico. Esto es lo que comentaba antes, que hay cantidad de empresas vinculadas a esto floreciendo ahora. Wi-Fi gratuito en las tiendas. Pues parece una tontería, pero no os habéis dado cuenta, quizás ya lo hacéis vosotros, pero el efecto, el showrooming, ¿alguien sabe lo que es? ¿Habéis oído hablar de ello? Os imagino que alguien puede haber oído hablar de ello. El showrooming es una tendencia que ha surgido, sobre todo en los países anglosajones, que es ir con el móvil a la tienda, sacarte el móvil y escanear códigos, y comparar online, ¿vale? Entonces, los de las tiendas están súper contentos con esto. Vamos, les dan rosas a los que hacen showrooming, porque, vamos, les quedan con locura. ¿Y qué han hecho algunos? Pues, esto además son ejemplos de Estados Unidos. Vamos a cortar el Wi-Fi, pues ahora en la tienda no se pueden sacar fotos. No se puede sacar el teléfono móvil, con lo cual, lo que estamos es creándole trabas al consumidor, que al final es el que manda. Las consecuencias, o sea, no ha durado esto ni tres semanas en ninguno de los casos que se ha implementado. En cuanto se han puesto trabas al tema de sacarte el móvil, de que no tengas buena conexión, inhibidores, para que no se haga... Vamos, la gente, en cuanto la puteas, entre comillas, lo que hace es cambiar de proveedor, es que le cuesta segundos. Entonces, todos han intentado, porque el efecto inmediato es de voy a parar esto, pero Internet ha permitido que el consumidor cada día tenga más poder. Lo podéis ver en las revueltas sociales de África y, bueno, la primera era árabe y todo esto, cómo China quiere controlar Twitter. En fin, esto es imparable en cierta medida. Así que, si no puedes contra ellos, dale Wi-Fi. ¿Para qué vas a utilizar ese Wi-Fi? Pues para dar valor a todo lo que tú tienes. ¿Para dar valor cómo? Pues dándoles sites de información, permitiendo que vean comparativas, permitiendo incluso fichas de producto online, la Wi-Fi la puedes utilizar perfectamente para redireccionar el acceso de la gente y que pase por ciertos pasos. Ya que es gratuita, la puedes un poco controlar tú, pero en ningún caso prohibirlo. Entonces, aquí es básicamente facilitar que los consumidores puedan informarse. Básicamente. Lo que os comentaba, siguiendo este concepto de que el consumidor necesita información porque ya se ha acostumbrado a tener la información, y cuando compra sin información se siente que da un salto al vacío. Antiguamente, todos comprábamos en base a la confianza con el vendedor. Si el vendedor nos decía que era bueno, la mayoría de la gente salíamos satisfechos con la compra porque nos gustaba el producto y porque nos habían aconsejado. Ahora esto ya ha perdido muchísima vigencia y ahora nos hace falta cerciorarnos a través de nuestras fuentes de que eso está bien. Entonces, vamos a dejar que la gente pueda comprar producto y pueda informarse del producto. Y además, estos kioscos y estas tabletas, que además en este caso funcionan con códigos QR, lo que nos permiten es ofertar un rango de productos que no está en la tienda. Y ahí vamos un poco al concepto de Flash Shop, que es una plataforma que te permite en un metro cuadrado vender lo que vende un corte inglés. ¿Por qué? Porque no ocupa. O sea, Internet no ocupa. Nosotros cuando vamos a una tienda online lo que nos encontramos es un abanico de productos impresionante. Es cierto que la gente dice es que Internet es más barata. En algunos casos sí es más barata. En algunos casos no. Pero lo que siempre tenemos seguro es que hay un montón más de producto. Cuando vamos a la tienda nos encontramos una gama limitada. Estos años aún con más razón. Las tiendas físicas han limitado sus compras, han limitado sus proveedores, no arriesgan, con lo cual muchas veces nos encontramos un sentimiento de decepción de no encontrar lo que buscamos. O no en el color que tenemos, o la talla que se ha acabado. Los kioscos te permiten el poder ofertar tanto información como producto. Y entonces, esto es una de las grandes cosas que se pueden implementar. A un coste prácticamente nulo en las tiendas. Porque yo particularmente no he venido aquí a hablaros de grandes tecnologías que exijan 100.000 euros de inversión, 50.000 euros de inversión, espejos interactivos, probadores virtuales. Todo esto está muy bien, pero yo creo que no es el día a día. Esto está muy bien para una calle principal de Londres o de Madrid, en todo caso. Bueno, Madrid menos ya. Pero no es lo de todos los días. Hay muchísimas cosas que están al alcance de la mayoría de los negociantes y comercios. Y esta es una de ellas. Os lo he comentado antes de pasada, el código QR es un código que ya todo el mundo creo que lo ha visto o lo conoce. QR viene de respuesta rápida. El problema de los códigos QR hasta la fecha es que se han usado de una forma bastante poco eficaz. Por lo tanto, no nos daban un gran valor añadido. Nuestro concepto es que el código QR no te aporte solo un vídeo promocional o me lleve a la página web, sino que el código QR se convierta en un elemento de pago. Evidentemente, el código QR conjugado con una aplicación. Pero es un identificador de producto excepcional y ultra rápido y con un coste muy, muy, muy eficiente. ¿Vale? Pero, bueno, ahí están el uso de los códigos QR que, por otro lado, también se pueden utilizar perfectamente como herramienta de publicidad. De hecho, los puedes poner en un póster, en una cartel, en un mapi de autobús para promocionar un producto, pero se puede vender. Es decir, no solo es hacer publicidad, también puedes hacer una venta. Y esto está ahí para el comercio físico, para que lo aproveche. Hablamos siempre del mundo real. Este punto es importantísimo. que reservas online y recoges en tienda porque aprovechamos lo que os comentaba del momento cero de la verdad, esta afición que tenemos todos de informarnos. Y te da la ventaja y hay muchísimas, hay incluso una página web que se llama clickandcollect.org que es una asociación de retailers, de comercios minoristas del Reino Unido que publican en conjunto todos sus servicios de clickandcollect. O sea, no se hacen en la competencia, aunque sean competidores, sino que lo que hacen es aglutinar un servicio que lo que permite es que tú online puedas reservar con calma y luego vayas a la tienda y bien, o puedas contrastar lo que vas a comprar o bien puedas reservarlo, porque también muchas veces la frustración es llegar y no encontrar el producto que buscábamos, o bien simplemente te quieres evitar la cola. Y entonces, ya no todo es online, ya hay un componente físico importante, ¿vale? Es un servicio importante que tengáis en cuenta porque si vuestra web permite comprar, podéis pensar perfectamente en la compra y recogida en tienda, ¿vale? Y de ese paso, de paso lo que conseguís también es la venta cruzada porque si la gente va a la tienda normalmente ve más cosas y eso es un concepto que hay que intentar aprovechar lo máximo. Os he hablado antes del ratio de conversión que es importantísimo en las tiendas. Y bueno, como último punto hablaremos de las pop-up stores que son más que, como concepto, es una tienda efímera. Además, me da un poco vergüenza hablar de esto porque el ponente que viene después sabe bastante más que yo, pero que es Alex, que tiene muy experiencia de primera mano. Bueno, yo os explicaré la parte que veo yo sobre pop-up stores que es básicamente la posibilidad de implementar tecnologías que nos hagan lanzar el mensaje de la pop-up store mucho más allá del evento en particular, de la semana, de la duración, porque son tiendas que duran una, dos, tres semanas y lo que te permiten es presentar producto en ubicaciones donde no vas a poder mantener permanentemente la arquitectura, esa arquitectura efímera y las herramientas digitales lo que te permiten es que aprovechando esa arquitectura efímera puedas canalizar producto de una forma que antes no podías porque en la pop-up store estos no son casos muy emblemáticos pero, por ejemplo, las de la izquierda veis que el espacio es muy limitado y entonces básicamente haces un momento de presentación y la venta la puedes de alguna forma capitalizar pues con tecnologías para que la gente que está allí aproveche y pueda comprar, no solo físicamente sino también de forma virtual. Me queda muy poquito tiempo con lo cual básicamente esto era la presentación en líneas generales y simplemente esto estará disponible para quien quiera después en EOI Mediterráneo en el sitio de Calzados 2.0 aquí lo que hemos hecho es un esfuerzo de recopilación que no lo hemos hecho nosotros lo ha hecho Google de hecho pero sí que lo hemos querido traer al evento para que podáis tranquilamente en casa valorar todo lo que se puede usar de una aplicación móvil para capitalizar vuestras ventas físicas a través del canal tradicional tenemos una fase de precompra en la cual hablaríamos del momento cero de la verdad con el contacto el wish list productos que te recomiendan las búsquedas que podemos hacer la presentación de catálogos la realidad aumentada que no lo he comentado porque es algo un poquito más tecnológico pero bueno que está ahí también el momento perdón de la precompra sí con la geolocalización es importantísima la posibilidad de loguear a tus clientes para poder después acceder a esa información la disponibilidad en tienda que es fundamental porque es muy frustrante ir a las tiendas y no encontrar tu número de zapato o el modelo que tú estás buscando y es una de las cosas que más pueden combatir a internet el tener la seguridad de que vas a la tienda a por algo que quieres y lo vas a encontrar escanear productos las ofertas el probador virtual bueno esto básicamente es una información bastante exhaustiva luego en la compra ya tenemos el concepto de cupón la posibilidad de que el sitio web me mande a la tienda me redireccione a la tienda los códigos QR que os he comentado previamente el poder trabajar con múltiples dispositivos es importante porque podemos cambiar de tablet al teléfono cuando llegamos a casa y queremos tener lo mismo con lo cual el carrito tiene que ser conjunto las alertas las notificaciones push que son las alertas que nos manda el comercio o la marca de que algo nuevo está pasando y puede ser relevante debería ser relevante si no es spam y bueno compras en un click que es fundamental el poder hacer un check out que comentaba Jorge sin grandes problemas en el momento que tenemos problemas el ratio de gente que deja de comprar y con el móvil es brutal o sea yo sin el móvil tengo que empezar a teclear mucho es imposible estoy con prisas no tengo paciencia nadie tiene paciencia y por último pues la poscompra porque este se llama el segundo momento de la verdad que es cuando tú has vendido y lo que haces es recopilar información de tu cliente te da una valoración te da una reclamación en el caso de que la haya pero de eso se aprende puedes implementar acciones de fidelización puedes compartir tu experiencia y eso es importantísimo el tema social en la compra se está convirtiendo en algo realmente muy importante más allá del facebook que me levanto y digo he comido huevos fritos se convierte en un sistema de recomendaciones muy grande y eso cada día pesa más en la decisión compartir recomendar y hacer sugerencias y promocionar productos relacionados con nuestras compras previas utilizamos el historial de compra para realmente inducir a más compra un poco utilizando el concepto de venta cruzada y en principio nada más agradeceros a todos la atención y si queda alguna pregunta o las que queráis pues estoy a vuestra disposición durante cinco minutitos creo que me dan o diez Sí muchas gracias Alberto por estoy aquí por ceñirte absolutamente al tiempo yo creo que ha sido un buen repaso por lo que prometía la charla por hablar de tiendas de aplicaciones móviles de comercio electrónico no sé si hay si hay alguna pregunta porque yo sí que la tengo algo que nos preguntan a menudo no sé si si ya esta mañana he puesto ese ejemplo cuando en la escuela superior de marketing damos clase a pues a empresarios que normalmente fabricantes de calzado y que su red comercial es la comercial de toda la vida pues comerciales de estos que que conocemos y son imprescindibles que llevan la caja con solo un número de solo un ejemplo por cada número y que durante años han hecho una red comercial que permite por ejemplo tener tu marca en la mejor zapatería en el escaparate de mejor zapatería de Zaragoza ¿vale? si tú por otro lado estás creando tu tienda online donde estás poniendo el mismo calzado y estás casi convirtiendo esa zapatería en un showroom donde la gente va se lo prueba ve que es su número y o bien lo compra en internet porque puede ser más barato o porque tienen de su número y a la tienda a lo mejor lo tienen que pedir y tardar un tiempo una duda que nos suelen plantear es pues si una cosa no quita la otra a ver si me estoy por una modernez por un experimento lo que estoy haciendo es acabar con lo que siempre me ha funcionado y me gustaría conocer tu opinión sobre eso Sí a ver nosotros consideramos que la evolución hacia el concepto showroom puro y duro llevará si lleva si realmente se llega a conseguir esto y dependerá mucho del sector llevará muchos años al final lo que no podemos perder de vista es que el que manda es el consumidor quiero decir el consumidor a día de hoy tiene un montón de puntos de contacto y en esto un poco saco colación el concepto de omnicanal que ha mencionado Jorge aunque no era el tema de su ponencia pero lo que es cierto es que el consumidor es el que al final decide con lo cual lo que yo como empresario bien como fabricante bien como punto de distribución tengo que ser consciente es que no me debería empecinar demasiado en nada lo que tendría que estar es un poco con un pie por delante de las tendencias o analizando las tendencias para valorar hacia donde va el mercado que yo llevo evidentemente no es lo mismo electrónica que calzado ni calzado que ropa ni ropa que libros pero lo que sí que es cierto es que todo se está moviendo la figura del vendedor tradicional para mí va a seguir existiendo es una opinión personal igual que la de la gente comercial que tiene que ir a presentar los productos porque es una cuestión necesaria dentro del proceso de distribución pero es cierto que los porcentajes seguramente cambiarán con el tiempo porque el consumidor se va a ir acostumbrando a otras cosas es importante estar con un paso por delante en esto porque yo creo que todos los fabricantes que a día de hoy hay en el Che querrán seguir fabricando de aquí 10 años si no lo hacen seguramente no estarán fabricando de aquí 10 años harán otras cosas es impresionante como en China por ejemplo que parece que hablamos del diablo cuando hablamos de China pero hay fabricantes y hay dropshippers y los dropshippers son unos tíos muy listos que se han dado cuenta que comprando a diferentes fabricantes y haciendo un trabajo feo entre comillas que es el de preparar pedidos pues salen a internet y consiguen hacer competencias fabricantes porque lo que hacen es preparar pedidos únicos quiero decir esto es un ejemplo que no tiene que ver con tu pregunta pero en un cierto modo sí porque nosotros no controlamos a los actores que hay en el mercado y surgen oportunidades y surge gente que descubre que puede aportar un valor añadido en este caso nosotros nos centramos ahora hablando de Flash Shop nos centramos en cómo la tienda puede volver a incrementar su valor añadido y combatir una tendencia que da cierto miedo esa tendencia se puede combatir muy bien y de hecho hay unas realidades físicas que lo están haciendo lo que pasa es que lo están haciendo con grandes inversiones y con muchas prueba y error ahora ya hemos tenido unos años en los cuales hemos podido contrastar los errores con lo cual de lo que os he comentado aquí hay ejemplos exitosos de todos los puntos es una cuestión de adaptarlo a tu situación a tu presupuesto y a tu mercado local porque el mercado local no lo vas a poder cambiar que al final estás trabajando físicamente pero básicamente es eso yo creo que los actores pueden ser perfectamente los mismos pero haciendo un trabajo ligeramente diferente no sé si te he contestado pero bueno sí más o menos muchas gracias alguna pregunta más para Alberto reiterar las gracias él también viene desde lejos y también tanto por el resumen como presentado Flash Shop desde luego darte un aplauso muchas gracias por el resumen y en un par de minutos cambiamos ordenador y empezamos con la última charla que rompe un poco lo que hemos visto durante el día que es queremos vender un producto pues ahora vamos a hablar de cuando no tenemos producto ¿qué hacemos? ¿vale? Música 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 ¡Gracias!